¿Cuáles son los largos? Que es por ahí tirando pelotas y ganando la segunda jugada Y eso fue lo que nos complicó Porque tanto Geraldino como Palacio Aguantaban bien la pelota, pivoteaban bien Y eso generaba que los volantes de ellos Agarraran esas pelotas de frente No supimos agarrar esa idea Y creo que por ahí en el segundo tiempo Con lo que dijo el profe en el entretiempo Supimos contrarrestar eso y agarrar la pelota También ellos que se metieron un poco atrás Y así empezamos a generar muchas más situaciones de igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!